¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad queridos hermanos! ¡Feliz Navidad queridas señoras! ¡Que las quiero tanto, pero tanto! Saben, no suelo grabar videos, pero yo creo que la situación lo amerita. Es Navidad, celebramos el nacimiento del Dios niño, del Dios que viene para sanar nuestras heridas, para mejorar nuestras historias personales, para llenarnos de alegría, llenar de ilusión nuestras vidas, para recordarnos que siempre hay un mañana mejor, un mañana mejor. Y yo creo que esa es la característica, debe de ser la característica de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Hemos vivido, hemos experimentado un año, un 2020 bastante sui generis, bastante especial, muy singular, muy distinto a cualquier año yo creo vivido. No hubo trabajo para muchos, las circunstancias se encrudecieron en el aspecto económico a nivel mundial, el sistema educativo se alteró por completo, eso lo saben perfectamente los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y por otro lado, pues no estamos todos, no estamos todos, muchos se han ido, muchos ya están en la presencia del Padre y otros hemos quedado aquí. Yo creo que esta Navidad nos viene para renovar, renovar nuestra fe. Les quería decir todo esto, porque este año fue especial, y no podemos dejarlo que pase así, no podemos dejar que pase en la amargura, en la tristeza, en la desolación, porque eso Dios no quiere. Entonces, cada uno de nosotros tiene una respuesta personal, una respuesta muy singular que darle a Dios. Y solamente, solamente desde la fe podemos caminar en la esperanza, en pensar que mañana pues las cosas van a mejorar. Y yo creo que no tan mañana, sino desde ya desde ese momento, desde que la persona piensa que ya con su sí, al igual que María, al igual que José, pues podemos hacer grandes, grandes, pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que no está en nosotros, nuestra felicidad no radica en hacer miles de cosas grandes, ¿no? Yo creo que lo nuestro, la misión de cada persona va por las cosas pequeñas, tan pequeñas como lo fue, pues, el Dios mismo, ¿no? El niño de Belén. Pido, pido, pido a Dios, pido al Espíritu Santo que nos proteja, que penetre en nuestro espíritu, para saber responderle como verdaderos hijos, con alegría. Yo diría que sí, 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 en nosotros está en responder incluso, incluso, ¿eh? Con una alegría desbordante, porque el medio no puede influir en nosotros, somos nosotros los que debemos de influir en el medio. Son palabras quizás súper, súper, súper exigentes, ¿no? Pero es necesario, te repito, no fue un 2020 fácil, yo creo que para nadie, ¿no? Si no te vistes afectada por el virus, te afectó otro asunto, ¿no? Y yo creo que hoy, hoy, ¿no? En esta Nochebuena, en esta octava de Navidad, que es toda una semana, ¿no? Es un tiempo solamente para decirle a Dios, gracias, gracias de corazón, gracias por todo lo sucedido, gracias absolutamente por todo. Porque solamente Dios sabe, sabe la profundidad, ¿no? De los acontecimientos humanos, solamente Dios sabe. Y por eso nosotros, como niños, ¿no? Como pequeños, debemos de caminar confiados en que Dios Padre nos protege, nos guía, nos alimenta, y quiere la alegría de cada uno de nosotros. Gracias, 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 mil, por vuestra presencia tan cercana, este, después de mi accidente, que me desconecté por completo de ustedes, y por eso también tengo una deuda pendiente, ¿no? Intenté responder correas, intenté responderles, ¿no? Pero yo sé que a veces uno no llega así con tanta facilidad. Entonces, este, solamente quería decirles de todo corazón, pero de todo corazón, feliz Navidad, ¿no? Y que todo puede pasar, todo, absolutamente todo. Pero si Dios está contigo, si tú experimentas a Dios, porque el detalle está, el gran detalle está que Dios está con nosotros, siempre. Somos nosotros los que, de alguna manera, elegimos, elegimos y nos vamos por otros caminos, y pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Él siempre, Él como Padre bueno, Él como Padre amoroso, ¿no? Está, está pendiente de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Yo en esta Navidad quisiera darles las gracias a Dios, en principio, de veras, de todo corazón se los digo, por cada uno de ustedes, por vuestra amistad. Les quiero un montón, un montón, gracias. Cada uno es distinto, cada uno tiene una riqueza. Gracias, gracias, gracias. Disfruten esta octava de Navidad, que son ocho días para celebrar con la misma intensidad la noche buena, el día 25, que celebramos el nacimiento del Niño de Belén, del Dios hecho carne. Gracias, mil gracias, de verdad, gracias por el cariño recibido, y gracias por eso, ¿no? Por vuestra presencia siempre, siempre tan cercana, ¿no? El Niño de Belén proteja cada uno de sus hogares. Yo sé que será así. Un beso para todos. El cielo ha formado en el cielo, y en la tierra no sabe lo que pasa en Belén. Aquella noche lloraba en la tierra, y en el cielo una estrella comenzó a sonreír. Cuando Dios, como un hombre cualquiera, estrenaba el misterio, ven a ser y volví. En Belén, Dios nació, y en el cielo lo sabe muy bien. En la tierra solo hay dos, testigos María y José. El corazón de quien hizo los cielos, quiso dar a la tierra una prueba de amor. Elige un corazón como el nuestro, y en el pecho de un niño, a la tierra comenzó. La humanidad que esperaba al Mesías, rodeado de gloria, de esplendor y poder. Dios trabó la humildad de María, y escogió la pobreza que abundaba en José. En Belén, Dios nació, y en el cielo lo sabe muy bien. En la tierra solo hay dos, testigos María y José. Gracias. 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 Gracias.